Umahuaca, la población más antigua, la primera. En Umahuaca vive el carnaval en un rito ancestral que aún conserva los signos de una cultura particular. Si usted llega en esos días, dispóngase a ser uno más entre la multitud que conforman lugareños y visitantes en busca de la total algarabía. En la palma de aquel cerro, pasa viento y agua cero. En la palma de aquel cerro, pasa viento y agua cero. Por ahí pasa mi vidita, si te caminco un consuelo. Por ahí pasa mi vidita, si te caminco un consuelo. ¡No! ¿Qué onda ser este mozo tan creído que había sido? ¿Qué onda ser este mozo tan creído que había sido? Pero una vez que lo quise, eso no me había querido. Pero una vez que lo quise, eso no me había querido. Abrígame con tus alas, como la gallina al huevo. Abrígame con tus alas, como la gallina al huevo. Olvida glorias pasadas, volverme a querer de nuevo. Olvida glorias pasadas, volverme a querer de nuevo. Por fin llegaste carnaval lleno de flores. Por fin llegaste carnaval lleno de flores. Echando tal puitintura lleno de flores. Hay carnaval lleno de flores. Y el coño de flores. Y el coño de flores. Y el coño de flores. Yo soy Torito Pumbre. Alba, Cayaní. Y me quien caigo pa'l llano. ¿Dónde te ha ido? Que recién vení. En la jata traigo invierno. Alba, Cayaní. Y en el balivo el verano. ¿Dónde te han ido? ¿Quién recién venís? Morenito soy señor, alba y anís Moreno de Maimara ¿Dónde te han ido? ¿Quién recién venís? Bailan, bailan las compasas, ha llegado el carnaval Baten, baten las banderas, por las calles cantando mar Diablo baila, Diablo saltá, no te vamos a entregar Diablo baila, Diablo saltá, no te vamos a entregar Sirvan, sirvan un vinicio que la chicha se va a acabar Pase, pase, en distraigo callar y mi catarán mirar Vamos pa' acá, vamos pa' allá, orejita orejita Vamos pa' acá, vamos pa' allá, orejita orejita Canten,anten las compasas, los compadres se marcharán Diablo, Diablo no te vayas, que vos no podés descansar Diablo baila, Diablo saltá, no te vamos a entregar Diablo baila, Diablo saltá, no te vamos a entregar ¡Respertarse, Diablo hormigón! Estoy contenta, estoy contenta con mi suerte Estoy contenta, con mi suerte Porque tengo mi cabana, para poder ir a verte Estoy contenta con mi suerte, estoy contenta con mi suerte Porque tengo mi caballa, para poder ir a verte Estoy contenta, vida mía, estoy contenta, vida mía Porque tengo mi cualidad, alejo mi suerte Estoy contenta, vida mía, estoy contenta, vida mía Porque tengo mi cualidad, alejo mi suerte A ver, se bailecito, primerito A ver, se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve